El Centro Educativo Jatari Unancha está ubicado en el Cantón Pujilí, en Cotopaxi. Es una institución que trabaja en fomentar la cultura, arte, danza y gastronomía de los pueblos ancestrales de la provincia. En comparación de años anteriores, sí está un poco perdiendo, pero esas culturas nosotros no queremos perder, queremos rescatar. Como parte de su educación es crear proyectos que se puedan insertar en comunidades que no son explotadas en agricultura y ganadería. Siembran como papa, mayés, cebada, chochos y hace ocho más. Para salir adelante nosotros debemos ser capaces de preparar, nosotros mismos criar y preparar y vender. Estudiantes expusieron a la ciudadanía plantas curativas como la linaza. Es medicina natural para dolor de par, dolor de muela. Se considera que mucha gente deja la actividad agrícola en estas zonas por la falta de conocimiento. En mi comunidad no se interesan tener estos cultivos porque no tienen un conocimiento. Esta institución cuenta con maestros indígenas que visten con sus trajes autóctonos y hablan el idioma quechua. Los estudiantes tanto a nivel primario, secundario, el bachillerato, o sea, están aprendiendo tanto en el idioma quechua y español. En la provincia de Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV, su televisión pública.